Sabes, no quiero entretenerme en tu pelo Quiero dar todos los besos que debo Salvarme a mi Sabes, he perdido ya mucho el tiempo No decirte aquello que siento Te quiero a ti Y prometo yo siempre estar a tu lado Subirte a la luna no es demasiado Si estás aquí, si estás aquí Y te digo la verdad No hace falta nada más Que tus besos recorriendo mi cuerpo Tú decides lo demás Y al sur o al norte vas Yo te llevo porque tú eres lo primero Tienes esa sonrisa en la que perderme Mi piel ceniza tan solo al verte Quédate Quédate Vuelves Que tus besos recorriendo mi cuerpo Yo te llevo porque tú eres lo primero Porque tú eres lo primero Porque tú eres lo primero Yo te digo la verdad Yo te llevo porque tú eres lo primero Yo te llevo porque tú eres lo primero Y te llevo porque tú eres lo primero